Hola bellezas tropicales mi amor, como me ven aquí ya estoy con la bella no, bellísima Zuleika terminando de arreglar este cuerpo mi amor tropical que yo sé que va a atormentar las calles de Miami bueno como pueden ver me está haciendo un poquito de ultrasonido porque la mujer aprovechó la anestesia ella que dijo no mi amor pues ya no voy a hacer más dieta nada de eso que me saquen la grasita con cánula no voy a comer grasita ahora en la piel ay bueno ni tanto quiero mucho chicharrón pero doctor si usted me está viendo no crea que yo voy a hacer eso yo me voy a cortar juiciosa yo le dije al doctor Llorentey doctor pues será que aprovechamos de una vez sin hacer lipito y pues si y aquí vengo de Zule a que me ayude como a terminar de poner todo en su lugar esto ayuda a desinflamar, a cicatrizar, a que todo este bien, a que te sientas mejor porque obvio el masaje alivia mucho, a lo mejor tu tienes dolor como tal pero bueno la molestia esa que se siente después de un alito si se siente como si si uno se hubiera dado muchos golpes y se siente pero no se siente yo se que las que se hayan hecho lipo o alguna cosa asi van a entender que estoy diciendo se siente o no se siente yo siento mi espalda mas que todo pero es como si yo estuviera tocando algo que esta como encalambrado como muy raro, muy raro, la textura de la piel se siente rarita pero por eso mismo el ultrasonido nos ayuda bastante como a bajar esta inflamacion y a que la piel vuelva como a recuperar su apariencia natural por decirlo asi Zuleca cuantas sesiones tu recomiendas de ultrasonido cuando hay una lipo ok, se recomienda generalmente 10 sesiones, es lo mínimo recomendable son 10 sesiones una vez mas repito, siempre lo digo cada vez que me preguntan por los numeros, los numeros son esos hay pacientes que pueden necesitar 15, 20 o que deciden despues de los 10 hacerse mas porque realmente sienten que su cuerpo lo necesita hay pacientes que dicen que se hacen 5 y con 5 resuelven, sabe, depende, el cuerpo humano es impredecible pero bueno, el minimo recomendado son 10 el masaje de drenaje linfatico no esta de mas en ningun momento de la vida no tienes que estar operada para hacerte un masaje de drenaje linfatico el masaje de drenaje linfatico ayuda a desinflamar, ayuda a eliminar toxinas estimula recirculacion, estimula el sistema linfatico como dice su nombre no esta de mas en ningun momento de la vida, mas si estas operada ok si en tu mente lo que tienes es dolor y que tu no puedes, no vas a poder porque eso es la señal que tu le estas mandando a tu cerebro yo no me puedo parar, yo no puedo caminar, con el tema de los brazos y las lipos siempre estoy insistiendo, las pacientes que han pasado por mis manos saben que cuando llegan aqui a mi cuarto con las manos pegadas yo las mando, quítate la ropa sola, levanta los brazos, tu no estas operada en los brazos tu no tienes una cirugía en los brazos, tu puedes levantar esos brazos porque el mantenerte en movimiento te hace sentirte mejor esa piel, ese tejido están lastimados si tu haces que ese tejido se cicatrice sin movimiento cuando tu te ves obligada a hacer un movimiento es como si estuvieras rompiendo un cristal entonces tienes que darle movimiento al cuerpo para que ese tejido se cicatrice con flexibilidad te mantenga sin dolor que el dolor sea menos, siempre va a molestar un poquito porque en una cirugía no te operaron con una varita mágica siempre va a haber molestia, siempre va a haber dolor pero si tu te mantienes en movimiento, te mantienes activa y pones sobre todas las cosas tu mente positiva y sacas el dolor de tu mente créeme que vas a estar muchisimo mejor vas a tener una recuperacion muchisimo mas facil y mas rapida que si te sientas y lloras y solo piensas como me duele ay yo no puedo, ay para que me hice esto no, no, saquen eso de su cabeza y van a ver que bien se van a sentir y que al final es una decisión tomada por usted porque al final en la familia de uno ni las personas que esten cerca de uno no tienen por que aguantarse el arrepentimiento porque uno tiene una mente débil entonces esto es algo que nos buscamos porque queremos estar mas lindas y queremos mejorar nuestro cuerpo, nuestra figura entonces esto no tiene que ser algo como para estar triste no, pero que ademas ese arrepentimiento dura 5 o 6 dias y es que el primer dice si yo voy a saber mas nunca en la vida yo me opero y yo le digo ok, nos vemos en 3 meses tu estas loca ni muerta no llegan a los 3 meses y ya estan buscando otra cosa que hacerse no se arrepientan que de verdad que es sumamente importante mirarte al espejo y sentirte bien, sentirte bella que te vayas a comprar una ropa y lo que quieras ponerte te lo puedas comprar y te lo puedas poner y te mires al espejo y te veas bella y que la gente te digan en la calle wow que hay un vestado o como ha cambiado como mejora tu figura que tu te mires, que te mires yo pongo muchísimo el ejemplo de cuando uno entra a ducharse porque yo creo que es como el momento de mas intimidad que todos tenemos en el momento que de verdad estamos completamente solos entonces en ese momento cuando uno se desnuda y se mira al espejo y de verdad se ve ese momento es valioso entonces imagina de tu si tu logras transformar tu cuerpo y que ames lo que estas viendo en el espejo eso mismo lo vas a proyectar en la calle eso mismo lo van a sentir en tu trabajo entonces hay que hacerlo, hay que buscar la mejor versión y ya, sacarse esas cosas de la cabeza que uno lo deja como que no tengan avanzar porque todo el mundo cree que puede opinar y al final uno no hace las cosas porque uno quiere sino por lo que la gente le dice y eso no yo creo que también por eso yo no me había operado antes porque la gente siempre es como que no pero que te vas a hacer no pero ningún diseñador va a querer trabajar contigo no pero es que para la televisión mira, tu eres el instrumento como persona así tu tengas senos grandes, pequeños eres gordita, flaca, lo que sea van a querer trabajar contigo hombre pero tu tambien te tienes que hacer por ti es la actitud, la actitud es lo que te hace aquí así que toda mi amor a disfrutar el proceso que esto también es bueno osea hay que sentirlo para que? para no volver a lo mismo yo se los dije a ustedes va a llegar un día en que me van a hacer un reality y ahí yo no voy a invitar a nadie y nadie me va a poder echar entonces yo los invito a que sigan super pegados, super emocionados viendo cada semana como va mi proceso y que ustedes también se animen y tomen la decisión de sus vidas y vengan aquí a My Cosmetics Surgery Miami si quieren tener el cuerpo de sus sueños así que llamennos llamen apenas termine de ver este video al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics Surgery Bye